A través de las palmas que duermen tranquilas, y la luna de plata se arrugge en el mar tropical y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores rebota lo aliento embriagante y el dulce de besar de tu boca. Y mis labios esperan sedientos un beso de ti. Siente que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión amor. Y así paso las horas y paso las noches viviendo a la vida en mi labio de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdas de mí. En mi labio de estar hastaения.